Jorge, ¿cierto? Que Karol G está aquí. No, no, no le puedes acercar. No, no, no te le puedes acercar. No, no, no te le puedes acercar. Tranquila. Ella no es Karol. Ella es Karola. Ella no es Karol. Ella es Karol. No, no, no. ¿Sabes qué? Karol G. Ella no es Karol. Ella es la azúcar, señoras y señores. Mírenla, qué guapa. Cuerpazo, amiga. Nos trae sorpresa hoy. No, yo quisiera ella tener el cuerpazo de la azúcar, por Dios. Muchas quisieran tener el cuerpazo de la azúcar. Y muchos también, pero ella tiene esposo. Así es, así es. Amiga, ¿qué haces aquí? No quiero otros problemas. Hay muchas sorpresas, ¿verdad? Por favor, gracias. Hay muchas sorpresas. Y muchos también, pero ya tiene esposo. Me encanta. Me encanta. No, tú eres hermosa, amiga. Es que se aprovecha de ese cuerpo. Uy, pero la tiene muy bien. Muy bien. En minutos la azúcar aquí nos trae una sorpresa. No se lo pierdan.